¿Qué es esto? ¡Oye, son trapos! Este pelo se parece el de Uraraka. Los admins yendo al baño. ¿Uraraka trapo, mano? Uraraka es trapo. ¿Y este cabello de acá se parece el de Umaru? Ajá, sí, sí. Por si no sabías qué significa CTM, Cristo te ama. Ah, ya. HDP, Hijo de Dios Padre. HDTPM, Hoy Dios tiene planes maravillosos. A la B, alabanza Lucifer. Chukan cheese, chukan cheese. ¿Qué? Oye, returbio, mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mis caballeros, les pido un hentai. Ando hot. Estamos pidiendo, por favor, pasen en los comentarios. Pido hentai. No mames, primo. Así no se juega el Twister. No voy a robar a esta gente. O sea, van a ser mis colegas porque de hecho me voy a tirar a esta. Sí, tal cual. Esta va a ser la madre de mis hijos. No es tan o que está muy negra. Que yo robo memes, todo el mundo roba memes. Sí, de hecho, los memes los sacas de todos. Todos roban memes. Tú también lo haces. Es más, este meme es robado. Exacto, sí. ¿En qué mes naciste? Naciste. Enero, febrero, marzo. Ay, yo soy de abril, mano. Soy Brad Pitt, mano. Soy Brad Pitt. Ya saben, feo, guapete. Oye, es al revés. Soy como el Brad Pitt. ¿Qué? Soy Brad Pitt. Ay, tú eres de mayo. Mira, jaja. Los de octubre son bacheros. Los de agosto son bien humildes, ¿ah? Los de agosto son... El bicho, pe man, el bicho. Los de agosto son el bicho. Profesora de educación física. 15 minutos de trote suave. 100 sentadillas. 50 lagartijas. Y 30 abdominales. Profesor de educación física. Chicos, fútbol, chicas, volei. Yo me iré acá. Así son. Sí, 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 sí son. Y confirmo. La maestra... Cuando tuvimos maestra de educación física, mano. Sí, pero maestra de educación física. Porque yo les explico. Ahí sí da ganas de hacer física. Sí. Cuando de primero, porque aquí en Perú son 5 años de secundaria. Son 5 años de secundaria. De primero a segundo de secundaria era una maestra. Que sí, la maestra, mano. La maestra. Sí, ahí sí da ganas de hacer física. Cuando hace ejercicio la maestra... La sentadilla. La sentadilla. La maestra haciendo sus sentadillas. Yo sé lo que les digo, gente. Tener una maestra de física es lo mejor que les puede pasar. Bueno, encuentras este pedacito de arte y dejas el código nuclear para los nuevos. ¡Oh, mano! Apúntenlo, apúntenlo. Apúntenlo. 26, 79, 74. Alguien dijo bingo. ¿Quién dijo bingo? Yo. Este... Este... Ya se la jara. Por fin un pendejo que sí deje el name. Esta paga será legendaria. Ya, apunten ese name. ¡No! ¡No! ¡Gardoneador, ¿qué te pasó? ¡No pases eso! ¡No, niños! ¡Ah, eso sí, eso sí! ¡Overflow, sí, overflow! ¡Eso sí, eso sí, eso sí! ¡Eso sí, eso 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 sí. Dice, soy una loli, eres hombre, agujero es agujero, aunque sea de caballero, dijo los admins de un server. Disney, no. ¡Oh, el Remi! ¡Es el original, mano! ¡El Remi! ¿Cómo ves, mi Funko? Hijo de... ¿Vera, te estafaron? No tiene el gorro. ¡No mames! El maestro de educación física, hoy jugaremos fútbol. Hombres contra mujeres. Todos los hombres celebrando el 56. Luca. Mi post con peluca. ¡Ah, ese es! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Oh, mano, no! ¡Sigue, sigue! Dice, ves a un padre y a un hijo siendo traicionados por su madre, pero el niño crece y le da su merecido. ¿Cómo? ¡Ah! Norteños, pego. Tienen que pasar el name, mano. El name, pero es norteño. ¡Ah, sí! La ONU fue fundada en 1945. La gente, en 1944. Quiero una habitación. Es posible que la niña grite de noche. ¿Cómo que la niña? ¿Qué? ¿Cómo que la niña? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La niña? ¡Enfermos! El 7. Me navajean, le devuelvo la navajeada, el cirujano que me estaba operando. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No lo estaban navajeando con anestesia? ¿Qué cosa? Es fácil ser gracioso cuando tu vida es un chiste. Bueno, es cierto, mano. Sí, en nuestra vida es un chiste. Estamos bien idiotas. Tu héroe. Mi héroe. Tengo 27 años y hace 5 meses ya que una amiga que es lesbiana me dijo que quería tener un hijo. ¿Qué? Y que le gustaría que fuera mío. ¿Pero es lesbiana? Pero es lesbiana. Después de que me insistiera un par de veces, acordamos hacer lo propio. Me vi varias veces a cascadas monumentales de puro yogur de vainilla dentro de ella. Y no resultó favorable para sus planes. ¿Por qué, güey? Después lo volvemos a intentar en varias ocasiones, así que ella está en las fechas más fértil. Fértil, es imbécil. Fértil. Así lo hemos estado haciendo. ¡Aso! Y dale duro, duro cada tercer día por tres meses. ¡Hala, miércoles! Y yo disfruto mucho. Pero no sé si ya sea hora de decirle que me hice la vasectomía hace dos años. ¡Uh! ¡No mames! ¡Qué torrente! ¡Qué pendejos es! ¡Oye, señora! ¡El macho, mano! ¡El macho, el macho! Me va a poder darle y dale. ¡Aso! ¡Duro, duro, duro! ¡Púntenla, apúntenla! ¡Tenen, cohiro, alcohol! ¡Oh! Prestorbaba. Ah, Prestobarba. Prestorbarba, Prestorbarba, Prestorbarba. Prestorbarba. ¡Oh, tú has dicho Prestor! ¡Yo no he dicho Prestor, no, güey! Pero yo he dicho Prestobaba y tú has dicho Prestor. Ah, ya. Adrián Barba. ¡Igualito! ¡Oh, igualito! ¡Oh, sí, es una fusión, ¿no? Creo que sí, mano. Es una fusión. Creo que le dio. Le dio y entonces como que así salió la hija. ¿Con quién aguantarías más? ¿5 minutos con Mike Tyson? ¿5 minutos con Lana Rodríguez? Yo creo que no aguantaría 5 con Lana, mano. O sea, se mueve, pero... Si con Lana no aguantas ni 5 minutos, ¿no? Depende de qué tan rico se mueva el time. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué? Uy, se le cayó el jabón. ¡No! ¿Tú? ¿Sabesle al Cheek Post? Niño, no me hagas reír. No, Don, sí le sé, sí le sé. No, no, P. Oye, no. Ella es mayor y sin embargo está selladita, mano. Está selladita, nuevecita. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué onda con la gente de Wattpad? ¿En serio han hecho esto? ¿Qué han hecho? ¡Muema, huevo! Quítatela, irrespetuoso. Spider-Man no saca pa. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Pero no es la de Strange? La de Strange, ¿no? Soy el único que le gusta la ardilla de en medio. ¡Qué enfermo estás, amigo! A mí me gusta la gordita. ¡Oh, Nissan! ¿Me adopta? Tengo que ir al baño, mano. No, 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 no. ¡Qué, con no, no! ¡No, no, no!